buenos días buenos días ahorita ya vamos en camino a juntar con mi mamá ahorita es las 4 y media de la mañana y después de juntar con mi mamá vamos a ir en camino a galveston es como cuatro horas de donde vive nosotros y ojalá que llegamos bien de ahí tenemos que buscar el lugar donde vamos a estar estacionando la droga y de ahí podemos subir el barco tenemos que subirlo a las dos y media todos tienen su tiempo y este es el tiempo que tenemos que entrar nosotros paramos aquí en Bucky vamos a echar gas y mira la luna está hermoso el día de hoy y bien lleno un full moon el día de hoy es que un tubo? hay un tubo? hay un tubo? I know Chori wasn't that far behind I like how the clouds are covering the moon a little bit I know It looks like a little moon It's going on the clouds Uh huh, right I like the shirt The color I just feel like their shirts shrink when you wash them I know I never I know they're soft for $15, that's not bad It's a good birthday I've never felt It's so long With most of the world stuck on their phones It's you should listen, you should talk, start a fire or just walk away I've seen a wolf as a pope come to feel It's 9.20pm and we're still waiting for less than an hour to get to the place where we have to be I don't know what it's called I don't know what it's called But the parking area, all of that Um Two of my kids went with my mom It's Sean, it's me, it's Jake And I just told my spouse me Compró unos sandales Sandales And chanclas Chanclas I call them chanclas But I heard your sister say sandales or something These two That's what your sister says That's two Uh Correct Yeah Compró Chanclas Uh Oh Shorts Y chancas para mis besos también Y abajo Y aquí estoy bien acómoda Con un cobija que compro Hay en Buc-ee's también Está bien suavecito Me gusta mucho Y si está haciendo su trabajo Está bien acómoda Paramos a otro Buc-ee's En camino Y compramos Yo compre un agua a mi esposo Un soda Y los niños tres Y paramos para usar el baño Porque si es un día largo Y ya, ya, mero llegamos Yeah, I'm gonna put them on Voy a poner estos Porque tengo mi Hey dudes Y no quiero Pues nada que Trajo En este viaje Back con los Hey dudes Voy a poner estos Para no Tener que meterlos En la maleta Ni nada ¿Estás cambiando los zapatos? ¿Estás colocando los zapatos? ¿Estás colocando los zapatos? ¿Estás colocando los zapatos? Así es como se miran Están bien acómodos Y bien bonitos Y son para agua ¿Verdad? Son para el agua Me gusta el color Y estos sí Están más acómodos Que Las otras Que ellos tenían Para vender Y estos son los que Él compró Para él Mismo Estos Son de la misma Marca Y estos son los shorts Que yo agarró Hay En bookies So yeah No llegamos Se mira bien La clima Mi Ventana What do you call this Ventana Está bien sucio Pero How do you say Don't look at that No miran las manchas No hagan caso Yeah No hagan caso Ignore Yeah Ignore Pero sí Ya casi llegamos En 30 minutos Vamos a llegar a tailor I put on a show But who am I Eyes curtains closed If all we need Is love Why is it So tough Tough love ¡Suscríbete! Los niños ya tienen sus maletas, sus cosas que va a estar llevando. Aquí están todos. ¿Lo tengo bien preparado? Este yo voy a llevar. Y mi mamá y Chora está listando sus maletas también. ¡Suscríbete! 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 ¡Nathen! ¡Nathen, se ve! ¡Nathen, se ve! ¡No, no, no! ¡Crucero! Ahí está el cruz que vamos a subir. ¡Carnival Breeze! ¡Nathen! ¡Nathen! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mamá y Choré. ¿Estás emocionado? Él tenía miedo. Pero dicen que la temperatura ha cambiado en el agua. ¿Todo todo tiene todo lo que necesitan? Oh, sí. ¿Nosotras? ¿Fundos? ID, transporte, cell phone... Sí. ¿Está bien caliente afuera? ¿Está bien caliente afuera? ¿Está bien caliente afuera? ¿Está bien caliente afuera? La A, ¿ok? La A. La A intención. ¡Está bien caliente! ¿Está bien caliente afuera? y y ¡Gracias! 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 Ya yo... I got the boarding passes and then you need your passport pouch. I got the boarding pass. I got them. hay que sacar estos papeles que son los boarding passes antes de entrar esta línea y ya estamos aquí dejamos las maletas para que las llene del cuarto estos van a estar esperando nosotros ellos van a llevar las maletas como este señor y cuando nos da la recamara para el cuarto ellos 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 van a ellos van a tenerlos ya en el cuarto para nosotros muchas maletas aquí en este miro que te gustó las me gustó miren 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 y ya entramos y tenemos que esperar aquí en estas líneas también están gigantes aquí adentro y afuera estamos llegando aquí enfrente de la línea y todavía falta esa línea para checarlos las bolsas como las mochillas de los niños y todo eso tenemos como hola hola que tengo y ven en mind 20 minutos aquí en línea ok ya salimos de esa parte y ya vamos para security ya estamos en línea para entrar aquí al parte donde está security a checar todo vamos a ver ya salimos de aquí estamos grabando las cosas ya vamos ya vamos en otra línea para hacer check-in ya a ver dónde vamos después de esto back up Nathan un poco 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 muy mi bien mujeres ahorita estoy bien no م lo Ya estamos subiendo Yay Oh, this is where I grabbed the video Where he said this one, right? It's like this one in the toothpaste Move, Nathan Where did that first go to the pool? Mm-hmm Is that the first one in the bathroom? Mm-hmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el centro de los niños. No, es D. D por J. Quay? Quay Nathan. Feminique? Uh-huh. Me. Hilario, Nathan. They need a wristband. And Pedro. Okay, so what do we get the wristband? No, he's gonna give you. Just go in for me. Okay, come on. Hey, pay attention to us if we're gonna be in the front. I'm gonna wait until it's night. You said go down to deck three, forward. All right. Okay, guys. Pues aquí el señor estaba enseñándonos cómo hacer este live vest y cómo usarlo en caso que algo pasa. Y es un clase que tiene que hacer antes de ir a tu cuarto. Hasta que nuestro cuarto no estaba listo. Todos tienen que hacer este clase antes de que se vaya el crucero del port donde estábamos en Galveston. So antes que ir, todos tienen que hacer este clase. The second one is going to be the one next to your neck. You last, you also pull the tight. The last one you're going to be using is the last one. You're going to be out of the back. You bring it all the way under your leg. You last, and you pull the tight, okay? For the kids, it's going to be the same from here. Track and barra, okay? It's all three tracks. Make sure that you get grounded because this is where your life doesn't need to be safe. Let's go, uh-huh, or you know, or you don't get tripped by. Here we are in Deck 10, it has food, pizza, right here, it has food and it has an alberca for the kids. Look, this is awesome. I want to go down here. Let me see. Mom, I want to go down here. Uh, it's really hot. We're not going to go down here for a while, but here we are going to go down here. Here is how it looks. Whoa. Don't, don't get up there. Wow, it's too high. Oh, it's too high. There, come, look at this. It's so high. It's way too high. Yeah, that's 11, that's the highest 11. Ah, that's the back of the bus. Yeah. This is so funny. Like, it looks tall, right? Hi. It's not good at that. Ah, you cannot be getting on there. You'll slip and fall. And go all the way down. Let's get some food. Let's get some food. Okay. Let's get some food. Now, I got my hair. My husband was going to get something to eat. We ate. We ate. We ate. We're waiting on. Here we were waiting on our portions. We said that it's ready in about 20 minutes or less. And we are still waiting a lot on the trip to go. la cruz para que podamos ir todos han comido aquí está Sean ¿Dónde te vas a beber? ¿Dónde te vas a beber? ok los cuartos ya están listos oh yeah ¿está aquí? ¿8, 2, 7, 1? no, 8, 3 no, 8, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 They are, you don't have to fill. It's going to be smaller than McDonald's, smaller than ball game. Well, Bella and Jay are going to go in. No, no. My gear is big and a little brittle. That's fancy. What number is mine? I don't know. No, what number is mine? Maybe 365. Right here. Right here. Here's, here's no-no's. Okay, where's no luggage? It's not ready. They say you get your luggage after your room. Let her open it. What? Open it. Yeah, well, not everybody gets it at the same time. Wait for it? Yes. There goes your keys. 365, Lord. You want to show them. Y'all move up. She wants the backpack. I'm in no hurry. I'm still trying to find my room number. I'm down here somewhere. Where is it just keep a key? No, there's a key card. Instead, you're keeping it. Let's check this room out. What? Oh, yeah, they're small. Oh, but those are beds right there for the kids. This, you pull it down. Pull it down. Bella, pull it down. Take your shoes off. Yeah, pull it down. And if y'all fall, you'll fall on Nono and Chore. There you go. Wow. Oh, well, that's cool that they got the reels on there. Okay, pick it back up. Just pick it back up. No, I'm keeping the little kids with me. Oh, and this is your closet space. Wow. Watch your head, Nathan. Let's see what's in the north side of the camera. Let's see what's in the north side of the camera. Let's see what's in the north side of the camera. Where? Look, they got a little, a little, uh, they got a lot of tables there. Mm-hmm. And a lot of empty tables. Two jacuzzis. One right there and one right there. Okay, everybody. Este se cambia a un cama y también aquí arriba es un cama que puede bajar para los niños. Y aparte tenemos este como un closet, un espejo, otro closet, otro closet. Y mini drawers, ¿cómo se dice? Cajones. 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 Este es un qué? Y aquí está el baño. Tengo que subirlo. Pero sí está bien. Uh-huh. Oh, yeah. Estamos aquí explorando, mirando las cosas que ellos tienen para nosotros. Ok, let's get a drink. Water the drink. Y aquí estamos, ya nos subimos de este piso a este otro piso. Oh, yeah. No, 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 no. Yeah. Elizabeth, no, no. Don't you have sangre? Oh, I feel like you don't, you just slide until you're done sliding. So you slide, right? And then your whole body when you lay down like this, it goes around like that. ¡Vamos a ver! Ya vamos a ir, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Porque estamos empezando a ir. No, ya nos vamos. Adiós, Estados Unidos. Hasta la vista. Nos vemos en México. Ya dejó Nathan ir a mojarse aquí. Ahí está. Todavía no tenemos nuestras maletas. Wow. Pero ellos tienen toallas. Bella, ¿quieres ir a Ingrid? No, no, no. No, no, no. Los niños quedaron con mi mamá. Yo necesito un gran cuadro en el centro de la Liga. Tengo unos muy importantes personas que necesitas meet. La Briz familia. Go wild y crazy. Para el Carnival Briz. ¡Entertame en estilo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Kita, pa! ¡Suscríbete! 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 ¡Pres Feliz, makes some noise! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pres Feliz es afinoso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mando mando este outfit es un one piece jumper y este es dos pegazos so estos son tres cosas que me mande mando a Sheen las chanclas este short con este cardigan y esta camisa y si me gustó mucho la set está bien bonito y aquí está la outfit de mi esposo me gustó mucho con sus zapatos de hey dude se miran bien no sé si ustedes pueden mirar pero oh my gosh este agua está bien azul como un color de azul está hermoso oh my gosh está bien hermoso deep blue oh my gosh no sé si pueden mirarlo pero oh está bien bonito ya está bajando el sol ya está bien bonito aquí afuera ya vamos a ir porque tenemos oncita para comer ahí está mi outfit otra vez esta la outfit de jay esta la noche esta la noche esta la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!